Con un canto vamos hoy a expresar lo que es vivir una vida que la honra al salvador Somos jóvenes aún y con tantas ilusiones la más grande es servir, servirá a Dios Canta, anima a otro corazón, vive en Cristo, redica de su amor Prepara tu vida en alguna profesión, pon tu ser entero en las manos de Jesús En mi vida hubo un cambio, fue de ciento ochenta grados, fue de muerte a vida, gran transformación Mi experiencia fue distinta, desde niña me enseñaron el amor de Dios, la historia de la cruz Por eso canta, anima a otro corazón, vive en Cristo, redica de su amor Prepara tu vida en alguna profesión, pon tu ser entero en las manos de Jesús Unete a nosotros hoy, haz tuya esta canción Donde estés tu vida, puede honrar al salvador Por eso canta, anima a otro corazón, vive en Cristo, redica de su amor Prepara tu vida en alguna profesión, pon tu ser entero en las manos de Jesús ¡Suscríbete al canal!